La Guadalupana, la Guadalupana bajo a... ¿Las Vegas? En redes sociales circula un video sobre una supuesta proyección de la imagen de la Virgen de Guadalupe en el domo 360 grados de Esfier, en Las Vegas. Pero, ¿esto es verdadero o falso? De Esfier es la construcción esférica de paredes LED más grande del mundo, con más de 260 mil millones de pixeles. La función del recinto es albergar conciertos y eventos de entretenimiento y cuenta con una capacidad de 18 mil 600 personas. Ahora, como tú y yo imaginábamos, el hecho de que nuestra Virgen de Guadalupe apareciera proyectada en este recinto es totalmente falso. Se trata de un montaje. Debido a lo viral que se volvió el video, la misma cuenta de The Esfier en X tuvo que salir a desmentir la publicación. Pero, ¿esto no quita que nuestra Lupis se ve bastante bien proyectada en ese domo? Vamos a visitar.